Hola, volví. Hoy es sábado 26 de junio y Estado del Tiempo. Bueno, volvemos con alegría porque acá en Argentina esta semana se aprobó en el Senado el proyecto de cupo laboral, travesti, trans. Mientras se amplían los derechos de las personas, todos vivimos mejor. Así que hoy voy a compartir con ustedes un texto hermoso. Este libro de Marlène Guayard, travesti, una teoría lo suficientemente buena, con un prólogo maravilloso de la Susti Shock, que la amamos. Y no solamente el contenido es hermoso, sino que el libro tiene un diseño también hermoso como objeto, es encantador. Y la verdad es que me daban ganas de leer como un montón de partecitas. Entre otras cosas, me encantaba la idea de la nostredad de la que habla y también del punto de partida de las infancias, ¿no? En pensar cómo son todas las infancias travestis, trans. Entender el amor responsable es crucial. ¿Qué signamos al decir educación? ¿Educamos o adiestramos? ¿Domesticamos para la sumisión? ¿Nos comunicamos o repetimos una ideología lenta y constantemente impuesta desde los medios? ¿Habla de una teoría urgente de pensarnos nosotros en esta humanidad? Esta teoría es urgente ante la pérdida de la conciencia plena de que somos seres reproductivos, que producimos subjetividad, que una subjetividad equilibrada se produce bajo la necesariedad de la mutua dependencia, y que ese equilibrio es entre el ser mismidad y nostredad. Me encanta. Resumo estas palabras de este hermoso libro que dice no queremos ser más esta humanidad, como lo dice Susy Shock, ¿no? Y al decirlo intentamos salirnos del par sistémico. No soy hombre, no soy mujer, hoy voy siendo travesti. Este gerundio explica mi solo por hoy, pero no se cierra a crisis y transformación. Gerundiemos, gerundiemos el mundo. Salud.